Buenas tardes, buenas tardes, Meraldo Lobera con todos ustedes, mi gente. Estamos desde el sector La Hoya, Loma de Cabrera. Estamos en esta hermosa finca de Botín Peguero, que en paz de cáncer. Esta es la finca de Botín Peguero. Esta es una de las propiedades de Botín, que es hermosa. Es muy bonita esta propiedad, señores. Esto aquí en La Hoya, del municipio de Loma de Cabrera. Esta es una propiedad impresionantemente hermosa. En este lugar pega aquí atrás, pega por el lado de la avenida Duarte, o sea, de la calle Duarte, de Loma de Cabrera, la calle principal allá. Desde aquí se ve el imponente Cerro Chacuey, allá al fondo. Impresionante, el Cerro Chacuey. De aquí de Loma de Cabrera, señores. Esta es una vegetación bien hermosa, bien bonita. Bien, 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 bien chévere, bien chévere. Aquí ando con Jorjito. Estamos buscando guayaba, una fruta deliciosa, la guayaba. Que hay bastante aquí en este lugar. ¿Tienes muchas, Jorge? ¿Cómo cuántas, cómo cuántas ha conseguido yo? ¿Cuántas, cuántas, cuántas van, cuántas van? Nueve. ¿Cuántas? Nueve con esa diez. Déjame contarle de nuevo. Cuéntala, cuéntala bien, a ver. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. ¿Y tan dulce, Jorge? Tú sabes que la guayaba tiene mucha vitamina, ¿verdad? No sabía. Ah, tú no sabías. Te sube la defensa, tiene mucha vitamina C, es muy buena para el cuerpo. ¿Y a mí qué me gusta? ¿Te gusta mucho? Ah, pero es muy bueno, es muy bueno comerla. La guayaba te pone fuerte. Y ya tú sabes. Pues bien, mi gente, esta propiedad es preciosa. Es bonita, es impresionante. Está bien verde. Porque ha estado lloviendo en estos días, gracias a Dios. Porque había una seca, miren. Muy, 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 muy fuerte, en verdad. Pero gracias al Señor Jesucristo, ha estado lloviendo. Mira una madura, Jorge, ahí, la cabeza tuya. Mira una madura, mira una madura, mírala allá, mírala allá. Jorge, tú le pasas por el lado, a la guayaba. Pero está buena, está madura, Jorge. Cógela. Mira otra allá, Jorge, allá arriba, mira. Agárrala, toma, ven. Mírala ahí. Alcánzala. Alcánzala, Jorge. Ya, ahí está. Estamos maroteando, maroteando, Jorge. Ya tú sabes. Vamos ahora hacia el cerrito aquí. Bien bonito, bien chévere. Es una vista espectacular. Bien hermosa esta finca. El difunto Botín Peguero. Que Dios lo tenga en su gloria. Es hermoso. Es impresionante. Este hermoso lugar. Ok. Nítido. Hablamos ahora.